Bienvenidos a la segunda parte de esta capacitación de RSET, el mapeo de cultivos usando radar de apertura sintética y teledetección óptica. El martes aprendimos del Dr. Marino cómo ejecutar código en pitón para el aprendizaje automático de datos de pulsar multitemporales para clasificar diferentes coberturas terrestres y evaluar la precisión de los clasificadores. En la sesión de hoy nos centraremos en la clasificación de cultivos con una serie temporal de datos ópticos y de radar de las plataformas Sentinel-1 y 2. Los instructores invitados de hoy son el Dr. Christoph Osteer y Matej Rashisch de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia. Habrá una tarea para esta capacitación. Las respuestas deben enviarse a través del formulario de Google al que pueden acceder desde la página de esta capacitación. La tarea estará disponible el 11 de abril con fecha de entrega del 25 de abril. Se otorgará un certificado de finalización a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y entreguen la tarea antes de la fecha límite. Recibirán un certificado aproximadamente dos meses después de la finalización del curso y lo recibirán de Marinette Martins. Ahora tengo el placer de presentar a los instructores invitados de hoy, el Dr. Christoph Osteer y Matej Rashisch. El Dr. Osteer trabaja en la Facultad de Ingeniería Civil y Geodesia de la Universidad de Ljubljana como profesor de Geoinformática y Teledetección. Se doctoró en la Universidad de Ljubljana y fue investigador postdoctoral en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Se ha especializado en el uso de imágenes de satélite ópticas y de radar con especial enfoque a la interferometría de radar, la clasificación, el análisis de series temporales y el procesamiento de Big Data con inteligencia artificial. Ha dirigido o colaborado en proyectos financiados por la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la National Geographic Society y otras organizaciones nacionales e internacionales. Su interés en las aplicaciones de las observaciones de la tierra abarcan desde la agricultura y la silvicultura hasta los desastres naturales, la detección de agua, el impacto medioambiental en la sociedad y la arqueología. Matei Rashish es asistente y estudiante de doctorado en la Facultad de Ingeniería Civil y Geodesia de la Universidad de Ljubljana. Su investigación se centra en la intersección de la teledetección y el aprendizaje automático. Comenzó su trayectoria académica en la Facultad de Informática y Ciencias de Información, donde adquirió una amplia experiencia en manipulación de datos, algoritmos y aprendizaje automático. Durante su maestría combinó estos campos para explorar el análisis de series temporales de imágenes de satélite y desde entonces ha utilizado o ha estado utilizando sus conocimientos de ambos campos para abordar una serie de retos en la teledetección. Sus intereses de investigación incluyen diversas aplicaciones como la agricultura, la conservación de la biodiversidad y el mapeo forestal. El doctor Osteer y Matei Rashish armaron esta presentación y demostración y la presentaron en inglés. El equipo de Arset y yo hemos traducido el material al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, el doctor Osteer y Matei Rashish están en línea y estarán contestando sus preguntas al final de la sesión. Para comenzar, definiremos qué son las series temporales de imágenes de satélite. Obtendremos las series temporales a través de Copernicus, centrándonos en las imágenes de Sentinel 1 y 2. Definiremos los datos listos para el análisis, haremos el análisis de las series temporales y luego nos centraremos en el Sentinel Hub. Utilizaremos el Sentinel Hub como plataforma para procesar los datos. Presentaremos el Statistical API de Sentinel Hub y el aprendizaje automático, específicamente EO Learn y EO Workflow, que han sido construidos sobre EO Learn. Comenzaré con una diapositiva que probablemente han visto muchas veces y se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las observaciones desde el espacio son relevantes en casi todas partes. Los invito a que visiten la página de unosa.org, Space for SDGs, para que vean cómo los datos satelitales son relevantes en cada uno de los Objetivos. Las observaciones de la Tierra están especialmente presentes, por ejemplo, en Hambre Cero, Agua Limpia y Saneamiento, Vida en la Tierra y Vida Bajo el Agua. Al principio no era así. Tenemos que remontarnos muchos años atrás para ver cómo hemos llegado a utilizar las observaciones de la Tierra y la teledetección para la observación de la Tierra durante un largo periodo de tiempo. Comenzó con el lanzamiento de Sputnik 1, el Vanguard 2 y los satélites Tiros 1 en la década de los 60. No fue hasta la década de los 70 cuando se lanzó Landsat y Landsat cambió nuestra forma de ver el planeta. Con el inicio de la adquisición de imágenes con Landsat, podemos ver lo que ha cambiado en nuestro entorno y en el mundo entero en los últimos 50 años. Desde entonces, las observaciones de la Tierra han evolucionado mucho. Hemos visto el lanzamiento de satélites de alta resolución, satélites de muy alta resolución y el lanzamiento de los primeros satélites de radar. En 1991, ERC-1, el primer satélite radar europeo, causó una revolución al ser capaz de ver a través de las nubes para proporcionar información adicional a los satélites ópticos. Poco después, se diseñó Copérnicus alrededor del año 2000. En 2014, se lanzó el primer satélite de Copérnicus, Sentinel-1. Se necesitaron casi 15 años para construir el sistema que tenemos hoy. Al disponer de tantos satélites que proporcionan datos ópticos y de radar, la práctica de trabajar con estos datos ha cambiado por completo. Hemos visto el desarrollo de Google Earth, que en realidad no era propiedad de Google en aquel momento. Después, hemos visto el procesamiento en la nube. Hoy conocemos Amazon Web Services, Google Earth Engine y otras plataformas en la nube que son capaces de proporcionar o procesar enormes cantidades de datos espaciales y no espaciales casi en tiempo real. Una de las cosas más importantes que han sucedido es el desarrollo del Sentinel Hub. Sentinel Hub se puso en marcha en 2016 y ha cambiado la forma en que procesamos los datos espaciales de observación de la Tierra, al simplificar todos los aspectos de este procesamiento. Al permitir el procesamiento de enormes cantidades de datos espaciales sin descargar los datos, simplemente haciéndolo en la nube con simples scripts, casi todo el mundo puede procesar terabytes o petabytes de datos. Desde entonces, se han desarrollado muchas plataformas similares. Hemos visto la ampliación de las capacidades de Google Earth Engine, el lanzamiento de Microsoft Planetary Computing y el servicio de Copernicus Data Access, que se ha puesto en marcha este año para simplificar el acceso a los datos de Copernicus. Tenemos series temporales extensas y densas. Pero la pregunta es, ¿cómo generamos esas series temporales y qué podemos hacer con esas series temporales extensas? Las series cronológicas de imágenes de satélite o SITS, por sus siglas en inglés, están disponibles para los últimos 50 años. Los datos de media y alta resolución son de libre acceso. Los datos de alta resolución son los que están disponibles con una resolución de 10 metros, básicamente los datos de Landsat y de Sentinel. Tenemos un archivo Landsat que es completamente abierto. En 2008 se decidió abrir ese archivo a las primeras imágenes captadas por Landsat. Esto nos permitió ver qué ha cambiado en nuestro planeta en los últimos 50 años. Y fue una decisión inteligente porque antes de 2008 teníamos un enorme archivo de datos de Landsat, pero estaban infrautilizados porque los datos no eran gratuitos y no se podía acceder a ellos fácilmente. Aunque el precio no era realmente elevado, los usuarios que realizaban análisis con estos datos no hacían una interpretación sobre una serie temporal. Procesaban imagen por imagen, procesaban una imagen y hacían una comparación entre las imágenes para la detección de cambios. No utilizaban una serie temporal completa de datos. Desde 2008, todo el mundo puede procesar series temporales de datos. Cuando la Unión Europea estaba diseñando el sistema Copérnicus, se discutió mucho sobre cómo difundir estos datos. ¿Deben ser gratuitos? ¿Deben de tener algún costo? Al final, se decidió que los datos de Copérnicus fueran completamente gratuitos y abiertos a cualquiera. Con Landsat tenemos datos desde 1972. Sin embargo, estos datos no son muy densos. Tenemos datos cada 16 días. En la última década, disponemos de datos mucho más densos. Disponemos de datos diarios y semanales que nos permiten procesar la información sobre la superficie terrestre de una manera completamente diferente. También disponemos de series cronológicas de imágenes de satélite armonizadas con datos de Landsat, Sentinel, o sea, datos de ópticos y de radar. Y también datos de Planet, que ya son datos comerciales. Todo empezó con Landsat en 1972, cuando tuvimos el escáner multiespectral. Y luego el mapeador temático, el thematic mapper, en 1982. A partir de 1982, tenemos imágenes comparables a las que se adquieren hoy en día. Tenemos una imagen de cada zona de la Tierra cada 16 días, lo que es excelente para muchas aplicaciones. Sin embargo, Landsat es un satélite óptico y los satélites ópticos se ven afectados por las nubes. Puede haber meses sin imágenes útiles y esto puede causar dificultades a la hora de hacer análisis de series temporales. Por ello, ha habido iniciativas para densificar esas series temporales y convertirlas en series temporales diarias o semanales. La Unión Europea ha lanzado el programa Copernicus. Este es un programa financiado por la Unión Europea o sus Estados miembros. Se compone de un componente espacial con una serie de satélites Sentinel y también de los servicios de Copernicus. Además, existe un componente in situ. Los servicios de Copernicus incluyen el monitoreo terrestre, la gestión de emergencias, el monitoreo atmosférico, el monitoreo de los mares y el cambio climático. Hay diferentes organizaciones que ofrecen estos servicios a los usuarios finales y, por supuesto, estos servicios son definidos por las necesidades de los usuarios. Los usuarios definen lo que Copernicus debe y no debe hacer. En cuanto al componente espacial, la Agencia Espacial Europea y la Organización Europea de Satélites Meteorológicos, EUMEDSAT, definen y construyen los satélites. La ESA es responsable de la construcción y lanzamiento de los satélites, así como de su funcionamiento. Hay una serie de satélites desde Sentinel-1 hasta Sentinel-6. Además, Copernicus proporciona una infraestructura de difusión de datos. Al proporcionar esta infraestructura de difusión de datos fácil de usar, todo el mundo puede acceder a estos valiosos datos. En el componente espacial de Copernicus hay una serie de satélites. Cada grupo de satélites tiene al menos un par de satélites, como Sentinel-1A y B, que son para observaciones con radar. Sentinel-2A y B, para observaciones ópticas de alta resolución. Sentinel-3A y B, para imágenes de resolución media y altimetría. Sentinel-4A y B, para la observación de la atmósfera desde órbita geoestacionaria. Sentinel-5, junto con el satélite precursor, para la observación de la atmósfera desde órbita baja. En cada serie ya se han lanzado al menos uno o dos satélites. La serie de satélites Sentinel está plenamente operativa desde 2014. Y lo que es realmente importante aquí es que se trata sólo de la primera generación de satélites. Cada satélite será sustituido antes del final de su ciclo de vida por un nuevo satélite. Sentinel-1A y B será sustituido por C y D, y así sucesivamente. Así pues, habrá observaciones similares a las de Landsat durante los próximos 30 a 50 años. Y esto es importante porque tenemos que observar nuestro planeta durante un largo periodo de tiempo con datos comparables. En la sesión de hoy nos centraremos en los satélites de Sentinel-1A y B y Sentinel-2A y B, porque realizaremos análisis con observaciones ópticas de alta resolución y con radar. Empecemos por Sentinel-1. Es un satélite de radar. El primero se lanzó en 2014, el segundo en 2016. Y se enfoca en el monitoreo del planeta, los bosques, el agua, el suelo y la agricultura. También es muy importante para el mapeo rápido en caso de desastres naturales, ya que el radar puede penetrar las nubes para observar la superficie, incluso bajo condiciones nubladas. Y a menudo esto ocurre cuando se producen desastres naturales. Sentinel-1 también es capaz de observar el tráfico de buques y el hielo en el mar. El sensor es un radar de apertura sintética de banda C. Dentro de poco veremos cómo se utiliza para el estudio de la vegetación. Observa o hace observaciones de la superficie terrestre en una franja cuadrada de 250 kilómetros con una resolución de 5 por 20 metros, que puede ser remuestrada o resampled a unos 12.5 metros. Tiene una resolución temporal de 12 días. Cada satélite tiene una resolución temporal, esa resolución temporal de 12 días. Así que entre los dos, la resolución temporal era de cada 6 días. Pero lamentablemente, a finales de 2021, Sentinel-1B dejó de funcionar. Por lo que ahora tenemos observaciones cada 12 días. Sentinel-1 también es muy importante debido al radar interferométrico que nos permite observar el movimiento de la superficie y también la vegetación si tenemos en cuenta o si tomamos en cuenta la coherencia. Esta es una imagen típica de radar. Es en blanco y negro porque se trata de una sola polarización. Pueden ver claramente el relieve. También pueden ver cuerpos de agua en el centro. Pueden ver zonas urbanas en el centro inferior, esas áreas brillantes. Y también diferentes campos agrícolas. La zona está cubierta de bosques, lo que no se ve claramente en esta imagen. Sentinel-2 es un satélite óptico. El primero se lanzó en 2015 y el segundo en 2017. Es un satélite diseñado específicamente para la observación de la Tierra, las superficies acuáticas, las zonas costeras y el suelo. Pero el objetivo principal es la vegetación y la agricultura. Con Sentinel-2 también podemos detectar cambios en la cobertura terrestre. Y también podemos utilizar los datos para el mapeo rápido en caso de desastres naturales y para observaciones del cambio climático. La órbita de Sentinel-2 se repite cada 10 días. Hay una constelación de dos satélites, entonces la repetición es de cada 5 días entre los dos. El escáner principal es el Multispectral Imager, que tiene un barrido de casi 300 kilómetros con diferentes resoluciones de 10, 20 y 60 metros. Aquí pueden ver las características de Sentinel-2-A y B. Las bandas son muy similares, pero no totalmente idénticas. Para el usuario final esto no es crucial, pero es algo por tener en cuenta. Y estas son las firmas espectrales para diferentes tipos de materiales, como el suelo en rojo, la vegetación en verde y el agua en azul. Aquí pueden ver las bandas de Sentinel-2, arriba en la parte superior derecha. Tenemos cuatro bandas con 10 metros de resolución que están en las partes visibles e infrarrojas cercanas del espectro. Esta es la parte visible para que tengamos imágenes RGB visibles y la parte del infrarrojo cercano para estudios de vegetación. Luego tenemos un par de bandas con 20 metros de resolución en la parte del borde rojo, el red edge, la parte del infrarrojo cercano y la parte del infrarrojo medio. Tenemos algunas bandas con una resolución de 60 metros, que es una resolución espacial más baja. Y estas bandas se utilizan sobre todo para la corrección atmosférica. Para el mapeo de la vegetación y la agricultura se utilizan observaciones con una resolución de 20 y de 10 metros. Esta es una imagen típica de Sentinel-2 en la parte visible del espectro. Esta es la misma área que vimos anteriormente con radar. Y aquí esta imagen tiene un aspecto mucho más visual, donde pueden ver los bosques y las zonas urbanas más claramente. También podemos ver el agua, pero no tan bien como con las imágenes de radar. Se ven muchas zonas agrícolas y se pueden ver diferentes tipos de cultivos en diferentes etapas de crecimiento. Sin embargo, Sentinel-2 es un satélite óptico, lo que significa que se ve afectado por las nubes. Estas son las estadísticas de cobertura nubosa para una zona en Eslovenia. Hay algunas zonas que tienen imágenes con menos del 10% de cobertura nubosa. Otras entre el 10% y el 30% y algunas imágenes que tienen más del 30% de cobertura nubosa. Si observamos este gráfico, podemos ver claramente que cuando se lanzó el segundo satélite, la cantidad de imágenes sobre Eslovenia se duplicó. Si desean ver cuántas imágenes están despejadas, pueden observar que hay meses en los que la mayoría de las imágenes están despejadas. También pueden ver algunos meses en los que no se obtienen imágenes sin nubes, por ejemplo, en noviembre y en enero. Esto es importante cuando realizamos análisis de series temporales con datos ópticos, ya que no podemos utilizar todas las horas disponibles o todos los datos disponibles. En la práctica, la nubosidad impide estas observaciones. Entonces, veamos cómo se construyen las series temporales. ¿Qué son las series temporales? Se trata de un conjunto de imágenes adquiridas sobre la misma zona de interés en diferentes momentos. Las imágenes pueden ser adquiridas por el mismo sensor o por varios sensores y se combinan entonces los datos. Obtenemos así un espectro que podemos procesar como una serie temporal. Las series temporales nos permiten comprender cómo está cambiando el planeta y ayudan a determinar las causas de los cambios y también a predecir cambios futuros. Además, las series temporales nos permiten discriminar características. Hay ciertas características de la superficie que sólo podemos discriminar mediante el análisis de series temporales. Por ejemplo, la comparación entre el trigo y las praderas. En determinados momentos, no podemos distinguir entre el trigo y las praderas, la hierba, porque tienen características similares. Tienen la misma cantidad de reflexión en el infrarrojo cercano, verde y rojo. Si tomamos una imagen un par de semanas o meses más tarde, podemos distinguir entre pastizales, trigo, maíz, etc., debido a la evolución temporal típica de la vegetación y de los cultivos. Veamos una serie temporal de datos de Sentinel-2. En la parte superior derecha de las imágenes pueden ver las fechas. A la izquierda tenemos la clásica visualización, en infrarrojo cercano, rojo y verde. Y a la derecha tenemos NDVI. Este es un intento de construir una serie temporal para todo el año. Al observar las fechas podrán notar que en ciertos meses no hay datos de buena calidad. En algunos meses faltan datos. Las fechas no siguen intervalos de 5 días por esa falta de datos, por la cobertura nubosa. Ahora, si hacemos lo mismo con los datos de Sentinel-1, pueden ver que la fecha se incrementa por cada 7 días. Así que, he seleccionado aquí una imagen cada 7 días. Puedo seleccionar más de una imagen cada 7 días. Así que, para los datos de radar, podemos tener series temporales densas. Aquí tenemos las polarizaciones vertical-horizontal y vertical-vertical. Pueden ver la diferencia entre las dos imágenes. Y ya que la señal de radar no es afectada por las nubes, podemos obtener una serie temporal densa en la que se pueden incluir todas las imágenes. Para poder analizar datos de series temporales, tenemos que tener algo que se llama datos listos para el análisis. El Comité de Satélites de Observación de la Tierra define los datos listos para el análisis, en inglés, Analysis Ready Data, como datos de satélite que han sido procesados de acuerdo con un conjunto mínimo de requisitos y organizados en una forma que permite el análisis inmediato, con un mínimo de esfuerzo adicional por parte del usuario y la interoperabilidad, tanto a través del tiempo como con otros datos. En pocas palabras, son datos listos para usar. Los usuarios finales, como ustedes, como yo, no queremos ejecutar todos los procesos de procesamiento. Queremos datos listos para el análisis. Queremos tener datos que hayan sido preprocesados de forma que podamos utilizar scripts de Pitón o cualquier otro script para analizar las series temporales de datos de forma eficiente. Entonces, ¿qué significa datos listos para el análisis y quién los proporciona? Anteriormente, los usuarios tenían que hacerlo por sí mismos. Hoy en día, los proveedores de datos generan datos listos para el análisis. Lo primero y más importante es el recorte de imágenes. Tenemos que obtener un cubo de datos de la misma zona. Y esto es importante porque estamos observando series temporales para una zona determinada. También tenemos que enmascararla, o sea, crear máscaras. Las máscaras de datos, utilizables e inutilizables, son probablemente de las cosas más importantes a la hora de generar datos listos para el análisis. Porque para que el análisis sea exitoso, tenemos que saber dónde hay datos utilizables. En nuestras series temporales, debemos de eliminar datos ambiguos. Las nubes en la imagen no son datos que queremos para el análisis de series temporales. Queremos el valor en ese momento. Y a veces se hace una corrección atmosférica para eliminar el efecto de la atmósfera. Tenemos que hacer la alineación de píxeles porque no queremos detectar cambios en los datos de series temporales debido a píxeles desalineados. Los píxeles algunas veces pueden estar desalineados en un par de metros. Y esto es un factor que tenemos que corregir antes de hacer el procesado. También tenemos que alinear o armonizar los sensores. Entonces, queremos saber cuál es la reflectancia, cuál es el NDVI en un determinado periodo de tiempo. Y por lo tanto, tenemos que unir estos datos en series temporales armonizadas. Un ejemplo de armonización es la serie temporal armonizada con datos de Landsat y Sentinel-2. Se ha realizado una corrección atmosférica, un remuestreo geoméutrico, una normalización de bandas y un ajuste de bandas para generar un producto de series temporales armonizado. Cuando hay dos sensores diferentes, como en el caso de Sentinel-2 y Landsat-8, las fechas de adquisición son diferentes porque Landsat-8 adquiere imágenes cada 16 días y Sentinel-2 adquiere imágenes cada 5 días. Pero también se pueden ver algunas diferencias entre NDVI calculados a partir de Landsat-8 y Sentinel-2. Estas diferencias no están causadas por cambios en la superficie. Los valores de Landsat-8 y Sentinel-2 son algo diferentes. Por ello, hay que armonizarlos o ajustarlos, como en el caso siguiente, donde pueden ver una serie temporal de datos que no presenta saltos en los valores de NDVI porque los datos proceden de un sensor diferente. Esta densa serie temporal de datos nos permite hacer una interpretación mucho mejor. Pero tengan en cuenta que incluso en el caso de la armonización, hay algunos periodos de tiempo en los que no obtenemos suficientes datos porque ambos son satélites ópticos y las nubes pueden impedir la observación. Entonces, ¿qué vemos en las imágenes de radar y ópticas en relación con la vegetación? Hemos visto firmas espectrales anteriormente y aquí pueden ver la respuesta típica de la vegetación en diferentes longitudes de onda. Vemos una fuerte reflexión en verde y una reflexión muy fuerte en el infrarrojo cercano causado por la clorofila de las hojas. Vemos algunas bandas de absorción causadas por diferentes compuestos o substancias químicas como el agua presente en la vegetación o el agua presente en el suelo. Esto es lo que intentamos observar con los datos multiespectrales. Con los datos multiespectrales estamos generando o recogiendo o adquiriendo bandas en diferentes longitudes de onda. Los índices son los que aprovechan las características de las longitudes de onda. Por ejemplo, utilizamos el índice de vegetación o cualquier otro índice para observar la vegetación. En cuanto al radar, la situación es aún más compleja. Para el radar tenemos diferentes bandas de frecuencia. La frecuencia o longitud de onda puede ser de 3 centímetros, 6 centímetros, 24 centímetros o 65 centímetros. Dependiendo de esto, la radiación se dispersa por encima de la vegetación, como en la banda X, o por debajo o en medio de la vegetación, como en las bandas L o la banda P. O en un punto intermedio, como ocurre con la banda C. En la retrodispersión del radar influyen las características del radar y de la superficie. Tenemos la longitud de onda, frecuencia, la polarización horizontal o vertical o una combinación, el ángulo de incidencia del radar y la resolución. Todas estas son características del sistema radar que el usuario no puede influir en ellas. Tenemos superficies con diferentes estructuras caracterizadas por la rugosidad de la superficie, diferente conductividad y dieléctrica y orientación de los elementos en la superficie. Para la retrodispersión del radar, la orientación de las estructuras en la superficie puede cambiar drásticamente la retrodispersión y esto es lo que podemos observar en las imágenes de radar. Una de las características más valiosas del radar es la interferometría. Además de la retrodispersión, el radar también mide la distancia entre el satélite y la superficie. Esto puede utilizarse para diferentes fines, como por ejemplo observar imágenes adquiridas desde dos órbitas ligeramente desplazadas. Si estas dos órbitas están desplazadas entre un par de metros y un par de cientos de metros, entonces podemos procesar los datos de forma interferométrica. Tenemos diferencias de fase entre dos imágenes que están causadas por diferentes factores. El primero es el paralaje, porque las imágenes no están adquiridas desde la misma posición. El segundo son las diferencias de elevación. También podemos medir movimientos de la superficie y fenómenos atmosféricos. Si eliminamos este fenómeno atmosférico y conocemos el paralaje, podemos determinar la elevación sobre el terreno. La interferometría de radar puede darnos elevaciones con precisión de metros y desplazamientos con precisión de milímetros. Para estudiar la vegetación, es importante la coherencia, un producto secundario de este procesamiento interferométrico. La coherencia es una medida de la correspondencia entre dos pares de imágenes. La coherencia de un par de datos INSAR representa la magnitud de la correlación compleja entre dos imágenes, píxel por píxel. Esto significa que para cada píxel tenemos una correlación entre las imágenes tomadas con un par de días de diferencia. Este es el caso de Sentinel-1, pero nuestras imágenes están tomadas con 6 días, 12 días y 18 días de diferencia, las que ven aquí en esta diapositiva. Pueden ver claramente cómo la coherencia es cada vez menor. La coherencia es una medida de la cantidad de ruido en el interferograma y es una medida del desarrollo de la vegetación. En 12 o 18 días, la vegetación se desarrolla o cambia. Por lo tanto, la coherencia es cada vez menor. Sigue siendo muy alta. La coherencia sigue siendo muy alta en zonas urbanas porque no hay muchos cambios en estas áreas. Pero en zonas de vegetación, la coherencia es menor con un lapso de tiempo más largo. Si se produce un cambio de coherencia entre dos imágenes, significa que algo ha ocurrido con la vegetación, ya sea que ha crecido o se han cosechado los cultivos. Así pues, la coherencia del interferograma es un indicador directo del desarrollo de la vegetación o de los cambios en la vegetación. Con los datos ópticos se utiliza sobre todo el NDVI. La pregunta es si el NDVI es suficiente o es necesario utilizar otros índices. Existen muchos índices de vegetación y el más básico es el índice de vegetación clásico, el VIAE, que es una relación entre el infrarrojo cercano y el rojo. Ya que este índice no está normalizado, a menudo se utiliza NDVI o el índice de vegetación de diferencia normalizada. La diferencia entre el infrarrojo cercano y el rojo, dividida por la suma del infrarrojo cercano más el infrarrojo, es el índice de vegetación más utilizado. Está normalizado a 1, a menos 1 y 1, y es muy fácil de interpretar. Además, existen muchos otros índices como el índice de vegetación mejorado, el NDVI ajustado al suelo y otros más. Si repasan la base de datos de índices, verán muchos de esos índices enumerados, incluyendo las ecuaciones. Sugiero que consulten esta base de datos de índices para ver qué índices están disponibles y si son adecuados para sus fines. Y esta es una breve lista de la base de datos de índices para la agricultura, en la que pueden ver los primeros 16 índices con diferentes ecuaciones para diferentes sensores y aplicaciones. Con tantos índices, la pregunta es, ¿cuál es lo suficientemente bueno? Al observar las bandas de Sentinel-2, pueden ver que se trata de una curva suave de la evolución de la vegetación durante un año. Esta reflectancia aumenta durante el verano y disminuye en invierno. Son más bajas al principio de la estación, pero casi todas siguen la misma curva. La banda 8A está en el infrarrojo cercano. La banda 4 es la banda roja. El índice de vegetación se calcula a partir de estas dos bandas. Entonces, se parece mucho y aquí tenemos la misma situación para diferentes índices. El primero es NDVI, cuya curva es muy fácil de interpretar. Aumenta al principio de la estación y disminuye al final. Más o menos todos los demás índices siguen la misma curva, el mismo patrón. Solo están un poco desplazados y probablemente correlacionados. Al ver la correlación entre los 22 índices, el NDVI es el primero. Aquí pueden ver la correlación entre NDVI y los 21 índices restantes. Y pueden ver que están extremadamente correlacionados. Es más, son casi iguales. La correlación con NDVI para los primeros 20 índices es superior a 0.97. Solo un par de índices, como los últimos dos, no están correlacionados con NDVI. Así que, para responder a la pregunta del principio, la respuesta es que sí, NDVI es probablemente lo suficientemente bueno. Hemos definido las series temporales y la forma de generarlos. Ahora, pasamos al análisis de series temporales para el mapeo de la vegetación. Aquí tenemos un árbol y su desarrollo anual en primavera. Tenemos hojas verdes en verano. Después empiezan a ponerse un poco marrones. Luego, en otoño e invierno, los árboles pierden sus hojas. Si observamos el NDVI, vemos un ciclo anual. A principios de año, el NDVI es bajo, empieza a aumentar y llega al punto más alto. Disminuye en otoño y, obviamente, todo esto es para el hemisferio norte. A partir de esta curva, podemos definir parámetros de vegetación. Podemos definir el comienzo de la estación, el final de la estación, la duración de la estación, el valor de base, la mitad de la estación, el valor máximo y la amplitud de este desarrollo. Todo esto nos permite observar diferentes tipos de vegetación. Y esto también permite observar diferentes tipos de cultivos y definir los parámetros para el crecimiento de los cultivos. Recordemos que tenemos hojas muy verdes y luego tenemos hojas rojas, también amarillas y marrones. Y todo esto está relacionado con las firmas espectrales de estas hojas. El NDVI cambia para la hoja verde y para las otras hojas. Y las firmas espectrales y el índice de vegetación refleja todos estos cambios. Exploremos lo que vemos con el crecimiento de la vegetación. Este es el crecimiento o el desarrollo de NDVI para el AIA europea. Abajo pueden ver las imágenes del mismo árbol durante todo el año. Y esto es importante porque deben de tomar en cuenta que lo que vemos con las series temporales de imágenes de satélite no es exactamente lo que notaría un observador in situ. Por ejemplo, en el caso de este tipo de árbol del AIA europea, tenemos personas in situ que observan el comienzo de la temporada para distintos tipos de árboles o distintos tipos de cultivos. Y estas personas marcan el inicio de la temporada y esto lo hacen en el momento en que ven las primeras hojas verdes en la planta. Y es algo que no podemos ver en las imágenes de satélite. La vegetación tiene que desarrollarse mucho más para que podamos ver el aumento en hojas verdes. Lo mismo ocurre al final de la temporada. Los observadores in situ que generan las bases de datos de los diferentes tipos de árboles o cultivos están viendo el oscurecimiento de la vegetación, algo similar a lo que ven aquí. Y esto no es algo que podemos detectar con una serie temporal de imágenes de satélite. Podríamos detectarlo después de que los observadores in situ identifiquen la fecha de oscurecimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que mientras estamos observando la duración de la estación, este podría ser un factor que no es el mismo que la observación de un intérprete humano in situ. Y eso no tiene nada de malo, simplemente tenemos que saber que el comienzo de la temporada y el final de la misma tienen que desplazarse un poco entre las observaciones de satélite y las observaciones in situ. Quizás hasta un par de semanas. Pasemos a las series temporales de imágenes. Aquí pueden ver el desarrollo de los campos agrícolas de abril a noviembre. Visualmente pueden notar el cambio en los cultivos. Y probablemente dirían que en abril y mayo no ocurre nada. Los cultivos empiezan a desarrollarse o a crecer en junio y julio cuando diferentes campos de cultivos tienen colores completamente distintos. En agosto y septiembre ocurre la cosecha y en muchos lugares vemos solamente el suelo. Solo de ver estas imágenes podrían hacer una interpretación visual y una detección de cambios. Lo más importante es que tomemos un píxel o una zona y calculemos las estadísticas de esa zona y la mapeemos como una serie temporal. Cuando realizamos una clasificación de series temporales podemos hacerlo de varias formas. La primera es una clasificación de series temporales cuasi. Simplemente apilamos las series temporales de imágenes una sobre otra. Por ejemplo, tomamos la serie temporal de NDVI y la apilamos una encima de otra, obteniendo datos multidimensionales. Y después realizamos una clasificación multidimensional. Esto es exactamente lo mismo que hacer la clasificación multiespectral en una imagen, excepto que tenemos una imagen con, digamos, 13 bandas. En nuestro caso podríamos tener una imagen multidimensional, una pila de imágenes con 20 o 30 bandas para la clasificación. Estamos clasificando esta pila de imágenes, pero la secuencia temporal no se tiene realmente en cuenta porque la clasificación se está realizando sobre la firma temporal de un evento. Al igual que la clasificación multiespectral se realiza sobre la firma espectral del evento. Es más importante realizar la clasificación de la serie temporal completa, teniendo en cuenta el desarrollo temporal de las diferentes características. Aquí tenemos que tratar con diferentes distancias. Estamos comparando series temporales, pero es posible que haya algunos cambios entre los distintos años, características y zonas. Tenemos que hacer algo más sofisticado, como la deformación temporal dinámica, en la que adaptamos el inicio de la temporada de crecimiento o cualquier otro elemento. Estiramos esta serie temporal para poder comparar sucesos similares con épocas diferentes. La clasificación de series temporales utiliza muchos de los algoritmos que se han desarrollado para el reconocimiento de voz. Para el reconocimiento de voz hay que detectar el desplazamiento temporal y luego las distintas frecuencias, las distintas velocidades del habla. Y para que el reconocimiento del habla o de la voz sea correcto, hay que trabajar mucho con el tiempo dinámico. Entonces, ¿cómo hacemos una clasificación basada en series temporales? Tenemos una serie de evoluciones temporales conocidas, como en este caso para la cebada, el maíz, la colza, el triticale y el trigo. Luego tenemos una nueva serie temporal desconocida, la cual queremos comparar. Así que comparamos las diferencias entre la serie temporal desconocida y las conocidas. Clasificamos las series temporales en la clase que más se aproxime a la serie desconocida. Al utilizar esta serie multitemporal, estamos viendo las firmas temporales. Cada tipo de cultivo tiene una firma de serie temporal específica, así como cada tipo de cultivo tiene una firma espectral específica. Les he mostrado series temporales, en su mayoría muy visuales, muy bonitas, pero los datos ópticos y de radar pueden tener mucho ruido. Y esta es una serie temporal generada a partir de datos de imágenes donde se ve mucho ruido. La pregunta es si la variabilidad que ven está influenciada por las nubes o si son cambios reales, o si se deben a las cosechas. Entonces, tenemos que hacer interpolación temporal o integración temporal. Aquí pueden ver la imagen de la serie temporal sin agregación. Aquí tenemos la misma serie con agregación temporal de 5 días, en donde pueden ver que se ha eliminado parte del ruido. Aquí tenemos la serie temporal con 10 días de agregación, donde se ha eliminado aún más el ruido. Y por último, la serie temporal agregada cada mes. Esta última es probablemente suficiente para el análisis de series temporales, porque pueden ver claramente el desarrollo o el crecimiento de los diferentes tipos de vegetación, sin mucho ruido. Otro factor por considerar es la sincronización temporal. Las imágenes de satélites son adquiridas en diferentes tiempos, con órbitas y escenas que se solapan. Tenemos imágenes procedentes de diferentes satélites y sensores. Entonces, las horas o las fechas de adquisición no son iguales en las diferentes imágenes. Y tenemos que sincronizar las fechas de adquisición y generar imágenes semanales o datos semanales. Esta es la serie temporal original del NDVI de Sentinel-2. Pueden ver algo de ruido y en algunos lapsos de tiempo hay muchos datos. Tenemos imágenes cada 3 o 5 días, pero hay momentos en los que faltan datos debido a las nubes. Tenemos que comparar series temporales como esta, que no están espaciadas uniformemente y son difíciles de interpretar, introduciendo una agregación media semanal o mensual. Por ejemplo, con el NDVI utilizamos el NDVI máximo o el NDVI medio de un mes. La evolución es similar y resulta más fácil interpretar las series temporales. Aquí tendríamos que comparar fechas de adquisición y datos que no son iguales. Aquí tenemos adquisiciones igualmente espaciadas, a veces generadas entre las mediciones reales. Se trata de datos interpolados. Si vemos una serie temporal mensual, estas están igualmente espaciadas, lo que las hace fácil de interpretar. Siempre hay que tener en cuenta que estamos utilizando algoritmos que prefieren tener algún orden en los datos para poder procesarlos correctamente. Además, un factor importante es cuánto tiempo deben durar las series temporales, cuándo podemos clasificar la vegetación. ¿Tenemos que esperar hasta finales de año? ¿Podemos hacer la clasificación al cabo de un par de meses? También debemos considerar la posibilidad de comparar los datos de este año con los del año anterior. ¿Cuántos datos son suficientes? A principios de año probablemente no seríamos capaces de clasificar los distintos tipos de cultivos. Más avanzando el año podríamos aumentar considerablemente la precisión de la clasificación. Cuando tenemos en cuenta más datos, disponemos de datos de mejor calidad. Entonces, al principio del año es suficiente para la clasificación de los distintos tipos de cultivos. ¿Por qué es importante? Si disponemos de una serie temporal anual, esto significa que podríamos hacer la clasificación al final del año, básicamente para el año anterior. Nos gustaría poder hacer la clasificación a principios de año y clasificar al cabo de un par de meses. También tenemos que comparar estos datos con los de años anteriores. Aquí pueden ver el desarrollo del mismo cultivo en distintos años y pueden ver que son comparables. Sin embargo, el inicio de la temporada de crecimiento se desplaza en función de los cambios de temperatura y precipitaciones. En esta serie temporal también se observan algunas anomalías. Nos interesan porque pueden significar algún desastre natural o impactos de una sequía, por ejemplo. Hasta ahora hemos visto cómo generar series temporales y ahora pasaremos a una parte práctica en la que hablaremos sobre el Sentinel Hub. Los petabytes de datos que se generan cada año de Copernicus tienen que estar en las manos de los usuarios. La Comisión Europea es muy consciente de ello y está desarrollando herramientas sencillas para utilizar estos datos. Este año han lanzado el ecosistema espacial de datos Copernicus, el Copernicus Data Space Ecosystem, como una nueva forma de obtener los datos de Copernicus. Junto con la Agencia Espacial Europea, esta plataforma permitirá la búsqueda y el acceso API a diferentes datos y el procesamiento en Jupyter Notebooks en la nube con diferentes tecnologías. El Sentinel Hub será una de las partes más centrales de esta iniciativa. El Copernicus Data Space Ecosystem estará plenamente operativo este año. Pueden probarlo, ahora pueden entrar y probarlo, pero tengan en cuenta que habrá nuevas funciones a finales de año. El Sentinel Hub se lanzó en 2016 como un servicio para facilitar el acceso a los datos de observación de la Tierra. El Hub proporciona servicios WMTS, WMS y WCS que los usuarios finales pueden utilizar en sus Cloud SIG, aplicaciones web y móviles, software SIG como QGIS o ArcGIS, y lo más importante es que pueden acceder al Sentinel Hub a través de scripts como Python, R y Envy. Esto es realmente un cambio fundamental. No es necesario utilizar un proveedor de datos sofisticado para generar series temporales de datos. Pueden utilizar un solo servicio, la API estadística del Sentinel Hub, para obtener series temporales y analizarlas dentro del mismo script. Si se registran y se unen a la comunidad, podrán lanzar el Sentinel Hub Playground del patio de juegos sin realmente saber mucho de programación y generar entonces productos. Pueden crear visualizaciones utilizando diferentes combinaciones de bandas. Con poco entrenamiento en JavaScript, pueden procesar petabytes de datos en segundos en una computadora lenta y desde un navegador. Al tener este tipo de capacidad a mano, entonces ahí es donde sucede la magia, digamos. Y con estas herramientas surgen aplicaciones en ámbitos como la agricultura, la silvicultura, la gestión del agua, el monitoreo del tráfico aéreo, el monitoreo de rebaños desde el espacio. Se trata de una democratización de datos de observación de la Tierra. Hoy en día, todo el mundo puede utilizar su propia computadora para ver lo que ocurre en cualquier parte del planeta. ¿Cómo se utilizan estos datos? Primeramente, deben de crear una cuenta en el Sentinel Hub. Para ello, deben de ir al sentinelhoop.com, donde encontrarán el botón Sign In o Iniciar Sesión. Hagan clic en ese botón para ir a la página de inicio de sesión, donde si no tienen una cuenta, tendrán que registrarse para obtener una. Hagan clic en el botón Sign Up y se pueden registrar al introducir algunos datos de usuario. Generen una contraseña, acepten las condiciones de servicio, los Terms of Service, y hagan clic en el botón Registrarse, Sign Up. Al crear una cuenta en el Sentinel Hub, accederán a la versión de prueba. Ahora, si le envían su correo electrónico registrado a Matei Rashish, el correo que ven aquí en esta diapositiva, podrán obtener créditos para el procesamiento y el uso avanzado del Sentinel Hub. La Agencia Espacial Europea y Synergize patrocinan el uso para todos los participantes de ARCET. Recibirán créditos suficientes para realizar análisis de series temporales y aprendizaje automático. Una vez hayan creado su cuenta, inicien la sesión. Serán transferidos al panel de control, donde podrán ver cuántos créditos tienen y su uso como usuario. Después, cambien al navegador EO, Earth Observation, y pueden hacer una búsqueda para este navegador. Seleccionen Sentinel Hub EO Browser. Cuando entren en el navegador, pueden continuar con el tutorial o salirse e iniciar la sesión. Una vez iniciada la sesión, pueden cambiar el idioma y empezar a explorar los datos. Aquí me he centrado en una región de Eslovenia e intentaré buscar algunas imágenes. Hay datos de Sentinel 1, 2, 3 y 5B, datos de Landsat, datos armonizados de Landsat y Sentinel, y otros datos como el modelo digital de elevación, datos de MODIS y otros servicios de Copernicus. Nos centraremos en los datos de Sentinel 2 y haré clic en Advanced Search en la búsqueda avanzada. En primer lugar, seleccionaré datos con cobertura de nubes de hasta 20% aproximadamente. Buscaré los datos de Sentinel 2 y el nivel 2A de Sentinel 2. Especifiquen las fechas y entonces inicien o ejecuten la búsqueda. Obtendrán los resultados de la búsqueda y podrán visualizar una de las imágenes. Por lo tanto, esta es el área y pueden mover alrededor el mouse y cambiar la visualización. Aquí tenemos la imagen en color verdadero, pero pueden cambiar esa visualización a una imagen de color falso y este procesamiento ocurre inmediatamente en la nube. También pueden hacer algunas otras combinaciones como NDBI, etc. No hay nada precalculado. Cuando hacen clic en otra visualización, el sistema obtiene los datos y los procesa para el área que están viendo. Esto es extremadamente rápido. Aquí tenemos el NDBI para la imagen. También pueden seleccionar otras capas o pueden crear un script personalizado. Pueden crear una visualización personalizada con diferentes combinaciones de bandas. En esta imagen en NDBI pueden ver diferentes campos de cultivo. Ahora voy a generar las estadísticas para el área que identificamos. Así que lo que hay que hacer es identificar el área o punto de interés. Y al colocar mi punto de interés, aparece una nueva barra de herramientas que incluye la información estadística de esta zona. Si hago clic en esta información estadística, se genera la serie temporal de NDBI. Obtengo los datos para el punto seleccionado donde pueden ver el desarrollo temporal o el crecimiento temporal durante un mes. Me gustaría mencionar que el botón exportar a CSV. Este botón exporta mis series temporales a un archivo que puede ser analizado posteriormente. También aclaro que el análisis estadístico se puede hacer sobre un punto o sobre un área. Para hacerlo sobre un área, deben de seleccionar el botón dibujar polígono y manualmente dibujar el área. Sugiero exploren estas funciones, incluyendo las estadísticas, que también incluyen la generación de la desviación estándar. Al hacer clic en el botón exportar, el archivo se descarga y se almacena localmente. Una vez descargado, pueden abrir ese archivo y utilizarlo con Excel. Con el navegador EO, podemos generar series temporales para cualquier capa disponible en el navegador. Hay datos de Landsat, de MODIS, Sentinel-2, Landsat Sentinel-harmonizados y Sentinel-1. Podemos ver las polarizaciones individuales de las imágenes de radar. También podemos ver la serie temporal de datos de radar para el punto mostrado aquí. Podemos ver las series temporales de los datos ópticos, las series temporales del nivel 2A de Sentinel-2, donde podemos reducir entonces la cantidad de nubes y obtener una serie temporal menos ruidosa. Podemos aumentar la serie temporal para generar una serie temporal de 5 años, como lo que ven aquí, donde pueden ver el crecimiento de la vegetación en ese punto que identificamos. Si exportan los datos a Excel, tendrán una tabla como esta. Incluso tienen el porcentaje de coberturas de nubes y pueden filtrar y seleccionar solo los píxeles que no contienen nubes. Esto significa que estas imágenes no contienen nubes. También tenemos el valor mínimo y máximo, el valor medio y la desviación estándar, los cuales son todos datos importantes para el análisis de las series temporales en Excel. Ahora, pasamos a la integración de datos ópticos y de radar y el aprendizaje automático. Esta siguiente parte fue presentada por Matei Rashish. Pero, como mencioné al principio, ha sido traducida al español y yo seguiré presentándola. Hay varias maneras de combinar la información óptica y de radar. Una forma es utilizando el aprendizaje automático Data Fusion y con ello esperamos crear un índice óptico de vegetación combinado que nos pueda servir para diversas aplicaciones. Una de esas aplicaciones podría ser la clasificación de cultivos. En la retrodispersión de radar se puede ver la diferencia entre el trigo y la cebada, e incluso entre diferentes años. Del mismo modo, estas diferencias se pueden ver en los índices ópticos, tanto el NDVI como el NDRE. Podemos ver que hay varias diferencias entre los cultivos, como el trigo, de invierno, el algodón y otros tipos de vegetación. Otra aplicación es el mapeo de prados. Esto se puede hacer monitoreando cuando se ha cortado una determinada parte y esto puede ser visible tanto en la información de radar como en la óptica. Por ejemplo, el NDVI disminuye después de cortar el pasto. Luego, sube rápidamente a medida que la vegetación crece. Ahora, comencemos con el aprendizaje automático, también conocido como inteligencia artificial. En realidad, el aprendizaje automático es una subcategoría de la inteligencia artificial. El aprendizaje profundo es una subcategoría del aprendizaje automático. La principal diferencia entre ambos es que el aprendizaje profundo es más complejo. Todos los aprendizajes automáticos tienen en común la forma en que formalizamos el problema que intentamos resolver. Primero, tenemos que definir el resultado que intentamos conseguir. Si vemos la teledetección, el problema que estamos tratando de resolver es la clasificación de una escena. Intentamos etiquetear la imagen y definir qué es. En este caso, podemos ver que se trata de una zona residencial con algunos árboles y algunas carreteras. Para hacer este ejercicio un poco más complejo, entonces habría que detectar los objetos, no los píxeles, pero los objetos. Detección de objetos significa que todavía tenemos las mismas imágenes, o sea, toda la imagen de entrada y la salida de un cuadro delimitador para cada objeto que se detecta. Podemos ver que tenemos edificios, propiedades y también un carro estacionado. Podemos ver que cada objeto tiene una probabilidad. Esto significa que cada objeto individual tiene una probabilidad de pertenecer a esa clase específica. Ahora, yendo aún más lejos, tenemos la segmentación de imágenes. Aquí proporcionamos una segmentación para toda la imagen. Esto significa que clasificamos cada píxel y tenemos una salida y podemos ver esto también como una imagen. Si nos fijamos en los píxeles verdes, podemos ver que la clase de edificio también podría ser una carretera. O el tipo de edificio podría ser una carretera. Pero dado que la probabilidad es alta para que el píxel sea clasificado como edificio, entonces esta probabilidad es indicada en los resultados, en los datos de salida. El ejemplo que veremos hoy es la clasificación de píxeles, que es diferente a la segmentación. Con la clasificación de píxeles, cada píxel individual se utiliza como una muestra de entrada. O sea, cada píxel se utiliza en el algoritmo. Ahora, hablemos del aprendizaje automático específicamente para la clasificación de píxeles. Supongamos que utilizamos un árbol de decisión. El ejemplo de la derecha muestra que nuestro árbol de decisión espera dos características como entrada. Si el valor del índice de agua es superior a cero, entonces el píxel lo marcamos como agua. Si el valor del píxel es inferior a cero, entonces verificamos el valor de NDBI. Y basándonos en un umbral predefinido que se infiere de los datos de entrenamiento, entonces lo dividimos entre las dos otras clases. Cuando preparamos los datos, cada muestra tendrá que tener una etiqueta. Basándose en la distribución de las muestras etiquetadas, el modelo aprende qué píxel pertenece a una clase específica. Y entonces es capaz de elaborar una regla que nos permite producir un mapa de cobertura terrestre. Random Forest es más complejo porque combina muchos árboles de decisión y esos árboles trabajan sobre un subconjunto de los datos, tanto en el número de muestras como en las características que utiliza. Esto es importante porque cada uno de los árboles no diferiría si todos usaran los mismos datos. Cuando tenemos datos de series temporales y muchas características pueden adaptarse a clases específicas o a condiciones específicas. En estos casos, Random Forest funciona mejor que un solo árbol de decisión. Se han introducido mejoras en el algoritmo de Random Forest y una de ellas es Light GBM y recomiendo que la prueben. Hablaré más sobre este algoritmo ya que es bastante rápido, no requiere mucha velocidad de procesamiento y podemos producir bastante sin muchos datos. El aprendizaje automático más complejo es el aprendizaje profundo o el Deep Learning. Tenemos también redes neuronales recurrentes que suelen indicar una serie temporal y redes neuronales convolucionales que agregan los píxeles vecinos. Una de las técnicas más populares de aprendizaje profundo son los transformadores. A menudo no necesitamos ser tan complejos con nuestros métodos. En este caso, podemos distinguir entre los pastizales extensivos y los intensivos. Aquí hemos utilizado una serie temporal de NDVI y hemos observado el cambio para cada píxel. Noten que después de cada evento de corte del pasto, hay un cambio drástico en el periodo de tiempo y diseñamos el algoritmo para detectar esos cambios. Esto se podría haber hecho con Deep Learning, pero no es necesario en este caso porque el número de muestras disponibles era muy pequeño. Y sería demasiado pequeña para entrenar un método de Deep Learning, ya que tiene demasiados parámetros que optimizar. Pero tenemos que tener en cuenta que debemos tener cuidado e inspeccionar los datos con los que trabajamos porque no siempre son tan sencillos. Aún así, los necesitamos para verificar nuestros resultados. Aquí examinamos cada región del país y los cambios de cada una de ellas. No se trata de un solo año. Utilizamos dos años diferentes y podemos ver que el patrón o los patrones son persistentes entre los pastizales extensivos e intensivos. Hab 1 es una región mediterránea donde la siega es más frecuente. En Hab 2, los pastizales se utilizan de forma más intensiva en comparación con Hab 5, que es una región alpina donde los pastizales se ciegan con menos frecuencia. Ahora comenzaré la demostración. Los invito a que visiten el repositorio de GitHub, cuyo enlace pueden encontrar en esta diapositiva, también por medio del código QR. En el GitHub verán el repositorio y aquí tienen una descripción rápida de cómo pueden descargar el archivo. Una vez descargado el archivo, abran el directorio de descarga y hagan clic con el botón derecho sobre él. Y extraiganlo en la misma carpeta. Haciendo doble clic sobre él, podemos ver que tiene la misma estructura de los archivos que están en el repositorio. Así que trabajaremos con las carpetas Data y Notebooks. Ok, entonces, de mismo modo podemos ir a la carpeta donde tenemos las instrucciones de uso del programa Anaconda. Siguiendo las instrucciones en el repositorio, estamos utilizando Anaconda y pueden descargarlo desde la página oficial de Anaconda. Vamos a utilizar el prompt de Anaconda, la línea de comando. Entonces, siguiendo las instrucciones, podemos ver que primero tenemos que cambiar nuestra ubicación. En este caso, la cambiaré de Download a Rset Master y para eso debemos usar el comando CD para cambiar el directorio. Y si abrimos esta carpeta, vemos entonces nuestros datos, entornos y cuadernos. Entonces, primero tendremos que crear un entorno usando el comando Anaconda Create Environment. Y será utilizado utilizando el archivo Environment.yml, que tiene todas las bibliotecas necesarias. Al ejecutar el comando, el entorno estará preparado. Y ahora, entonces, necesitamos activar el entorno. Y esto se puede hacer usando el comando conda, activate, y el nombre de nuestro entorno será EO. Ejecútenlo y verán que el nombre del entorno ha cambiado. Ya que estamos ejecutando los cuadernos de Python, vamos a necesitar JupyterLab. Y una vez que ejecuten estos comandos, se abrirá una nueva ventana y estará integrada con el entorno Jupyter. Igual que antes, podemos ver que estamos en la misma carpeta y podemos abrir los cuadernos. Ok, entonces. Aquí pueden ver todo ese procedimiento. Ok. Y aquí tenemos los notebooks. Y nuestros códigos. Ahora, las credenciales. Una vez que tenemos nuestro entorno y ejecutamos el JupyterLab, tenemos que obtener nuestras credenciales. Que serán utilizadas por nuestro cuaderno Jupyter y nuestro programa para descargar y acceder a los datos. Tendremos que configurar tres parámetros. El ID de instancia, el utility ID. El ID de cliente. Y el secreto de cliente. Y todo esto se puede encontrar en el Sentinel 1, en el centro de control de Sentinel 1, el dashboard. Es posible que ya hayan creado una cuenta. Las instrucciones sobre cómo crear la cuenta están en la página de esta capacitación y dentro de esta presentación. Estos créditos, los que mencioné, les permitirán acceder a los datos y procesarlos. En el tablero de control del Sentinel Hub verán Configuration Utility. Hagan clic en Nueva Configuración o Nuevo o New Configuration y pueden darle el nombre que deseen. Elijan los scripts de Python y a continuación pueden crear entonces la configuración. Y tenemos la primera variable para definir, la cual será Instance ID. Y esto lo pueden encontrar y copiar en la columna ID. Para encontrar los otros dos, tendrán que ir a Clientes Autorizados, Authorized Clients, que se encuentra en la configuración de usuario. Tendrán que crear un nuevo cliente y especificar el nombre que deseen. Pero tendrán que asegurarse de guardar la clave secreta, ya que solo será mostrada una vez. Y esa clave la necesitarán para acceder al portal y a todos sus datos. Así que asegúrense de no compartirla con nadie, ya que está ligada a la cuota que tiene cada uno de ustedes para utilizar cierta cantidad de imágenes que pueden descargar y procesar. Ahora que ya nos hemos registrado, podemos utilizar el Credentials Sentinel Hub y Python Notebook. Pero primero tenemos que configurar el archivo ID que almacenará nuestras credenciales y confirmará la configuración que vamos a utilizar. Así que a continuación utilizaremos el Data Sources Explorer y Python Notebook para ver los datos que están a nuestra disposición. Veremos el Eval Script y veremos qué cambios se pueden hacer y cómo afecta esto a nuestro procesamiento. Habrá un ejemplo de extracción de imágenes y otro de visualización. Así que a continuación veremos el cuaderno Stat API, donde veremos un área de interés en específico y cómo podemos descargar una serie de tiempo para un área definida. Al igual que la visualización de la serie de tiempo que hemos especificado. A continuación hay un cuaderno externo y lo veremos brevemente. Esto incluye la cobertura terrestre adicional, la división de un área de interés, la descarga de datos y la adición de la referencia. Y a continuación el empleo de aprendizaje automático para generar una clasificación. Entonces, ahora empezamos con el primer cuaderno. Para obtener las credenciales podemos volver al navegador y abrir el Credentials S-Hub y Python Notebook. Hacemos doble clic sobre él y aquí podemos ver que tenemos el archivo de identificación de Sentinel-Hub. Aquí es donde vamos a introducir nuestra información, la identificación de instancia, la identificación de cliente y el secreto de cliente. Y ustedes entonces van a ejecutar este comando y la siguiente celda será la de configurar su entorno. Cada valor individual, el ID de la instancia, el ID del cliente y el secreto del cliente están siendo configurados. Entonces, luego para confirmar que todo es válido, ejecuten la celda y tendrán los valores de salida configurados. Y ahora que hemos completado el primer cuaderno, podemos avanzar al explorador de fuentes de datos. Podemos ver los datos, el script, eval script, la extracción de imágenes y la visualización de los datos. Para prepararnos, dividimos el área de interés en regiones más pequeñas. Entonces, vamos a ver una celda que se ha seleccionado y vamos a descargar los datos y visualizarnos en el cuaderno de Jupyter Notebook. Así que, volviendo al cuaderno, podemos abrir el Data Source Explorer de Jupyter Notebook. Y comenzamos con el Data Source Explorer de Jupyter Notebook. Importamos las bibliotecas que definirán la función que utilizaremos en este notebook para cargar y procesar los datos. En la segunda celda, definimos la carpeta donde están ubicados nuestros datos, Denmark PB Box Hill JSON Files, donde cargamos el área en que vamos a trabajar. En esta primera sección, accedemos a la colección de Sentinel-2 L1C y vamos a descargar los valores de RGB, específicamente los canales 4, 3 y 2. Aquí tenemos nuestro propio ejemplo de cómo podemos descargar los valores de NDVI sin tener que descargar la imagen completa. Podemos calcularlo en la nube, solo tenemos que definir que nuestro eval script tenga los canales definidos, el rojo y el infrarrojo. Así que estaremos trabajando con las bandas 4 y 8. A continuación, creamos la capa con la que vamos a trabajar usando la función NDVI, aquí, que tiene los canales 8 y 4. Y la función para calcularlos. Entonces, ahora tenemos que definir lo que se debe hacer en el Sentinel-HOOP, el Sentinel-HOOP VALScript. Solo necesitamos ejecutar el código para calcularlo y las imágenes sobre las cuales desean calcular los valores, que son las de Sentinel-2 L1C. Ambas tareas tienen un parámetro que aún no he mencionado y se trata de Max Cloud Coverage, MCC, que define el porcentaje de nubes que pueden haber en la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más nubes son incluidas en el proceso. Entonces, vamos a utilizar imágenes del año 2019 y esta es el área que he seleccionado para explorar con nuestro cuaderno EO Learn. Ahora vamos a descargar los datos y esto se hace ejecutando la tarea que hemos definido anteriormente. Lo único es que solo tenemos que definir el cuadro delimitador y el intervalo de tiempo el cual hemos definido en la celda anterior. Esto también se puede hacer ejecutando la celda. Entonces, al ejecutar la celda, se conectará a los servicios de Sentinel Hub para descargar los datos o imágenes correspondientes a este intervalo de tiempo y recortarlos a la región de interés. Una vez descargados los datos, podemos ver que tenemos 19 imágenes de alrededor de 1000 por 1000 píxeles y tres bandas. Así que ahora lo que hay que hacer es que hay que ejecutar la siguiente parte para el NDBI. Esto se ejecutará más rápido porque estamos utilizando medios datos y se está procesando todo en la nube. También podemos ver que las adquisiciones disponibles deberían ser las mismas entre las dos tareas que hemos hecho anteriormente. Una vez que el código se ha ejecutado, entonces podemos ver resultados similares al anterior, pero ahora solo tenemos un canal añadido en datos y es el de NDBI. Aquí vemos el canal, un canal añadido. Ok, todavía tenemos nuestros valores RGB y todo esto está unido en una región EO que luego puede ser utilizada y referenciada individualmente. Las fechas de adquisición son exactamente las mismas que antes, pero ahora podemos ver exactamente cuándo se han adquirido las imágenes. Aquí. Y una vez que los datos han sido descargados, podemos referenciar con qué datos trabajar y esos son los valores RGB. Y queremos visualizarlos usando la función ax.inshow. Aquí. Que tomará las fechas de adquisición y entonces visualizará esas imágenes. Del mismo modo, podemos calcular el valor de la media que también puede mostrar cómo se vería el área observada sin nubes. Se puede realizar un procedimiento similar con NDBI. Aquí. Y podemos ver muy bien las diferencias entre la vegetación y las zonas urbanas en esta imagen de NDBI. También podemos calcular la serie temporal de NDBI especificando un área de interés y trazando los valores. Aquí en esta celda. Se puede realizar un procedimiento similar para los datos de Sentinel-1. Solo tenemos que cambiar el tipo de datos a datos de Sentinel-1. Y las bandas y características con las que queremos trabajar. En este caso, especificamos datos de las bandas ascendente y descendente. Pueden encontrar más información sobre los datos ópticos y de radar en el Sentinel-1 Repository. En la documentación que está en el GitHub, pueden encontrar información sobre cómo se procesan y almacenan los datos. Y cómo los pueden acceder. Entonces, aquí está toda esta información que es de interés para ustedes, tanto de Sentinel-1 como de Sentinel-2. Así que, al igual que antes, ejecutamos el código para descargar los datos que queremos. Entonces, creamos un subconjunto utilizando el cuadrado delimitador y un intervalo de tiempo y ejecutamos la celda. Y una vez descargados los datos, entonces podemos visualizarlos como antes, pero esta vez queremos ver los cálculos de los percentiles. En este caso, estamos calculando los percentiles 80 y 20 y la desviación estándar típica con la banda azul. Y podemos hacerlo predefiniendo la variable para cada canal, concatenando el array y visualizándolo después como una imagen. Aquí. Ahora, antes de empezar el tercer cuaderno, el Sentinel-1 tiene datos que se pueden encontrar en varias diferentes formas. En particular, vamos a ver lo que le llamamos la solicitud WCS, utilizando un script, un código que está escrito en Python. La principal diferencia es que utilizaremos el API estadístico del Sentinel-1 y para ello podemos utilizar un archivo GeoJSON. Aquí tenemos un ejemplo de formato GeoJSON donde podemos especificar un área donde queremos adquirir los datos. Y aquí hemos marcado cinco regiones o campos diferentes. Un ejemplo de pradera, agricultura, agua, zona urbana y bosque. Veremos cómo podemos acceder a los datos de forma casi instantánea y sin ni siquiera descargar las imágenes, solo descargando las series temporales. Ahora, empecemos con el tercer cuaderno que extrae los datos utilizando el Statistical API. Y primero importamos las bibliotecas, añadiremos el cliente de descargas estadísticas Sentinel Hub. Tenemos unas cuantas funciones de ayuda al principio que nos permitirán parciar la información que estamos adquiriendo. Como antes, también tenemos un eval script, pero esta vez accederemos a todas las bandas. También añadimos CLM y CLP que se utilizan como máscaras de nubes y probabilidades de nubes. Entonces, este es el eval script que mencioné y todas las bandas que estamos utilizando. A continuación, entonces añadimos los valores de NDVI y podemos ver que cada píxel se evalúa mediante una ecuación predefinida. Y nos vamos a estar enfocando en Kranj, que es una ciudad en Eslovenia, y definiremos el cuaderno delimitador y el intervalo de tiempo. Antes de descargar las estadísticas de cada imagen individual, podemos ver la información de la zona que hemos definido. Podemos especificar la colección, pero en este caso la diferencia es que estamos utilizando una solicitud WCS. Definimos la capa, que es el color verdadero, y la descargamos a una resolución de 60 metros. También tenemos que especificar la carpeta de datos, y cada vez que volvamos a solicitar estas imágenes, el script comprobará primero si ya las hemos descargado. Podemos ver que hemos adquirido 37 imágenes y podemos visualizar algunas de ellas. En la primera imagen no había nubes, este no es el caso para todas las imágenes, pero esto puede ser solucionado en los pasos posteriores. Lo que nos interesa en particular es calcular la información que ya está en la nube, y luego simplemente descargar la serie temporal. Y esto se puede hacer con el paquete Sentinel Hoop Statistical. Aquí hemos especificado el intervalo de tiempo en el que vamos a agregar la información. Tenemos que definir el cálculo que vamos a utilizar. Queremos calcular la media y la mediana, y esto se puede especificar en el cálculo y luego ajustarlo en función al área de interés. Del mismo modo que antes, ahora podemos unir todos estos atributos predefinidos en la función estadística de Sentinel Hoop, que nos proporcionará los datos. Al ejecutar esta función por primera vez, puede demorar bastante tiempo en procesar. Ya que los datos ya han sido descargados, el código solo necesita leerlos. En este caso, ya han sido descargados los datos, así que el código solo necesita leerlos de la carpeta cache y descargarlos. Si tienen algún error al ejecutar el código, se verá así como lo que vemos aquí en rojo. Solo asegúrense de que la petición que están enviando nos haya excedido en tiempo o que no tengan algún problema con el procesamiento antes de seguir adelante. Entonces, estos son los valores calculados, especificando los datos y luego la salida de cada adquisición individual. Ahora, antes de visualizar la serie temporales, nos gustaría reformatear los datos para que sean más fáciles de entender. Y esto se puede hacer simplemente cambiándolos a un marco de datos y cambiando todos los valores de las columnas. Todavía podemos ver que tenemos valores para cada banda individual y el percentil, como habíamos hecho antes. Entonces, ¿cómo se habrán dado cuenta los valores oscilan alrededor de 5,000? Esto se hace para no transferir valores float, ya que requieren mucho más datos y tardan más en transferirse. Así que, una vez que hemos preparado nuestra tabla, podemos visualizar la información que hemos adquirido. Y podemos ver que los valores de NDVI se distribuyen ahora entre 0, menos 1 y 1. Y podemos confirmarlo en el gráfico. Ahora, tendremos que eliminar las nubes para mejorar esta visualización. Lo que hemos hecho hasta ahora es para toda la ciudad, pero nos interesa la geometría y los tipos de cobertura del suelo individuales que hemos definido en nuestro archivo de GeoJSON. Tenemos que asegurarnos de que está en la proyección correcta. Estos son los archivos GeoJSON y aquí nos aseguramos que está en la proyección correcta acá abajo. Y podremos, entonces, pasar la petición al Sentinel Hub y este descargará los datos por nosotros. Entonces, después de terminado, podemos ver que tenemos exactamente tantas adquisiciones como hemos especificado en nuestro marco de datos. De nuevo, tenemos que normalizar los datos. Los valores están en torno a 5.000. Ahora, podemos visualizar las series temporales, podemos crear máscaras de las nubes utilizando el valor medio y podemos ver que ha mejorado nuestros valores. También tenemos una opción adicional para filtrar por CLP, pero esto es algo que ustedes pueden probar en sus propios cuadernos. Antes de pasar al cuaderno final, veremos el procedimiento estándar de EOLARN, definiendo el área, la región de interés, como hemos hecho anteriormente. Entonces, en este caso, para extraer la extensión de agua, descargamos los datos de una región específica. Creamos una máscara de las nubes, extraemos y calculamos las características de NDWI, aplicamos el umbral y, a continuación, podemos, entonces, vectorizar la extensión y guardar el resultado. El procedimiento es sencillo y esto puede hacerse muy simple gracias al flujo de trabajo EO. Podemos definir cualquier área que nos interese, dividirla en mosaicos más pequeños, descargar la información de cada uno de ellos y utilizar los métodos de procesamiento para obtener resultados. Este último cuaderno mostrará cómo podemos hacer o aplicar Machine Learning para nuestro ejemplo. Debido a las limitaciones de tiempo, solo mostraremos un resumen general, pero sugerimos que ejecuten el código, especialmente porque tienen créditos más que suficientes para adquirir y procesar los datos. Si tienen diferentes aplicaciones, a la derecha hay dos ejemplos que están disponibles en el EO Workflow y, tal vez, puedan encontrar algo que se adapte a sus necesidades. Si tienen alguna petición o pregunta, en el último cuaderno veremos cómo crear y utilizar las predicciones de uso y cobertura del suelo para Eslovenia. Está dividido en dos partes. En la primera parte, prepararemos los datos, dividimos la región y solo analizaremos entonces un área pequeña, lo que resulta más manejable para la mayoría de las computadoras. En el segundo paso, se descargan los datos utilizando el paquete Sentinel Hub y luego se calcula el NDVI y el índice de agua. También se añade el mapa de referencia que también se proporciona o que pueden encontrar en el repositorio. La segunda parte es la preparación de los datos para el aprendizaje automático, que incluye la construcción del modelo y el entrenamiento, así como la validación del modelo y la visualización de los resultados. Al igual que antes, primero importamos las bibliotecas, aquí, luego definimos el área de interés y la visualizamos. Del segundo al cuarto paso, descargaremos los datos, definiremos lo que hay que ejecutar y los flujos de trabajo para automatizar el procedimiento. Aquí están algunas de las definiciones del uso de tierra, mapa de cobertura del suelo y los colores que se utilizarán para visualizarlo todo. Y aquí está la referencia que se está utilizando para el mapa de cobertura terrestre. Se compone de las 10 clases mencionadas anteriormente y aquí está todo el procedimiento. La segunda parte es la preparación de datos de aprendizaje automático y el procedimiento. Van a ejecutar el modelo y el entrenamiento en las áreas que han descargado previamente. Aquí está todo el entrenamiento del modelo. Tenemos que preparar los datos para que el modelo pueda ser entrenado con ellos. Y dividimos los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Los datos los dividimos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Que luego se utiliza como la entrada en el clasificador lgbm. Aquí también entonces pueden visualizar la matriz de confusión que indicará la precisión del modelo. Y pueden evaluar qué características son las más importantes para lo que están haciendo. Pueden visualizar lo que hizo el modelo, lo que predijo y guardarlo como un archivo TIFF. Entonces, con esto concluyo esta demostración. Sugiero que cambien y ajusten los parámetros o el área de interés con la que quieran trabajar. En particular, sugiero que utilicen el Statistical API, donde pueden calcular y obtener mucha información de cualquier región sin mucha complicación. Y es bastante rápido, ya que no necesitan descargar toda la imagen a sus computadoras. Y con eso, entonces, ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas de la sesión de hoy. Por favor, escriban sus preguntas en la ventana de preguntas y las responderemos en el orden que fueron recibidas. Pondremos el documento de preguntas y respuestas en la página de esta capacitación. Antes del comienzo de la próxima sesión. A continuación, encontrarán la información de contacto de Matei Rashish y Christophe Oshtier, así como los enlaces a la página de esta capacitación, a la página de ARCET y a nuestras redes sociales. Y con esto concluimos esta sesión. Quisiera agradecer al Dr. Christophe Oshtier y a Matei Rashish por esta presentación y demostración. Ellos están en línea, así que ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces, lo que hemos estado haciendo ha sido recolectar las preguntas que han estado escribiendo y las hemos estado poniendo en un documento que estamos ya compartiendo en pantalla. Así que básicamente vamos a comenzar desde el principio. El Dr. Oshtier y Matei Rashish están en línea y han comenzado a contestar las preguntas, así que simplemente vamos a contestar o voy a leer lo que ellos han contestado. La primera pregunta no estaba clara, así que no hay una respuesta para ella, pero a ver si la persona que escribió esa pregunta puede, por favor, aclararla. Así que seguimos a la pregunta número 2. Los sensores ópticos, pese a ser afectados por las nubes, siguen siendo usados? Asumo que se debe a que los sensores ópticos proveen un tipo de información distintiva. ¿Puedes ahondar en este tema? La respuesta es que los datos ópticos son mucho más fáciles de interpretar que los de radar. Además, los índices de vegetación, especialmente el NDVI, está directamente relacionado con la salud de la vegetación, la cantidad de clorofila en la vegetación. Y, por lo tanto, el NDVI es muy fácil de interpretar, especialmente en las series temporales de NDVI. Sin embargo, el radar es una muy buena alternativa, ya sea como fuente independiente o en combinación con datos ópticos. Por ejemplo, utilizando Deep Learning para funcionar datos ópticos y de radar. Seguimos a la tercera pregunta. ¿Qué conocimiento tiene de uso de índices de vegetación en cultivos como musasias y palma aceitera? La respuesta es que no tienen experiencia con musasias o la palma aceitera y sugieren que repasen o vean los siguientes enlaces que hemos incluido aquí como parte de la respuesta. La pregunta número cuatro, según el estudio acerca de armonizar las imágenes entre Landsat y Sentinel, estas tienen una diferencia de desplazamiento de 32 metros para evitar un impacto en la calidad de datos. ¿Cómo corregimos este desplazamiento? La respuesta es que el EO Learn software que fue presentado en la última parte de la sesión, tiene una herramienta para corregistrar las imágenes. Y aquí hemos incluido un enlace que contiene información sobre la corregistración de imágenes con EO Learn. La siguiente pregunta, la número cinco, cada tipo de cultivo tiene una firma de serie temporal única. ¿Es correcto decir que tiene una huella lumínica? Así que no estábamos claros exactamente a qué se refiere la terminología de huella lumínica, pero la respuesta, en base a lo que pensamos que es, es que de la misma manera que cada cultivo tiene una firma espectral única, estamos haciendo una clasificación basada, y se hace una clasificación basada en esa firma espectral, también cada cultivo tiene una firma temporal. Y aquí hemos utilizado la firma del tiempo, esa firma temporal, para hacer la clasificación en lugar de la longitud de onda. La sexta pregunta, ¿el Sentinel Hoop solo trabaja con Java, o sea, Python, lo dejan aparte? La respuesta es que el lenguaje para los scripts en Sentinel Hoop es JavaScript. Sin embargo, el API de Sentinel Hoop es una biblioteca de Python, y toda la interacción se puede hacer en Python. JavaScript es necesario para scripts personalizados de visualización. Hay muchos ejemplos de scripts personalizados disponibles en el enlace que hemos puesto aquí. Estos scripts pueden ejecutarse en el Sentinel Hoop para preparar los datos. Y son ejecutados como eval scripts desde Python en el momento de llamar al API. Después, los datos, por ejemplo, las imágenes de series temporales, se procesan en Python. La siguiente pregunta, la número 7. ¿Qué tan efectivo puede ser armonizar las imágenes de Landsat y Sentinel? Algunos casos de hacerlo, ¿cuáles serían? La respuesta es que los datos armonizados de Landsat y de Sentinel 2 están disponibles en el Sentinel Hoop del mismo modo que otros datos, como por ejemplo Sentinel 1, Sentinel 2 y Landsat. La descripción de los datos lo pueden encontrar en el primer enlace que hemos incluido. La extracción de datos del Sentinel Hoop de Landsat Sentinel 2, de estos datos armonizados, está descrito en los siguientes dos enlaces que hemos incluido. Y ejemplos de utilización de series temporales armonizadas pueden acceder a esos ejemplos con los últimos tres enlaces que hemos incluido en esta respuesta. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta, la número 8. Considerando la época estacional en Amazonía de lluvias marcadas y época seca, el monitoreo de la vegetación es anual. Sin embargo, si quisiera hacer el monitoreo de cultivos con menores periodos al año, ¿qué recomendaría? La respuesta es que la pérdida de datos debido a las nubes es algo normal y esperado. Los satélites con alta frecuencia temporal ofrecen obviamente más imágenes para poder superar esta limitación. Además, pueden utilizar imágenes de radar y la combinación de ambas fuentes de datos es aún mejor y se está utilizando regularmente para el análisis de series temporales. La siguiente pregunta, la número 9. Por otro lado, veo opciones de upgrade en mi dashboard de Sentinel Hub. ¿El plan más básico denominado Exploration sería suficiente para replicar el ejercicio de hoy? La respuesta es que el acceso al Sentinel Hub es gratuito para los participantes de RSET. Deben de crear una cuenta en el Sentinel Hub y enviarle un mensaje con el correo electrónico que han registrado, con el cual han creado la cuenta y le envían un mensaje a Matei Rashish para poder recibir créditos, para acceder y procesar datos. La siguiente pregunta, ¿este es un ejemplo de una sola celda de Dinamarca o todas? La respuesta es que este ejemplo es sobre una sola celda, un patch o un parche que tiene mil por mil píxeles, pero pueden cambiarlo para ejecutarlo sobre todos los parches o las celdas. El último cuaderno que se ejecutó utilizó 5 por 5 parches o celdas y puede ser simplemente, o sea, deberían, necesitarían cambiar el código para adaptarlo a múltiples parches. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta, la número 11, ¿este es un ejemplo con el Sentinel Hub? ¿Puede hacerse lo mismo con otro notebook, pero conectándome a Google Earth Engine? La respuesta es que el Sentinel Hub es similar, pero no idéntico a Google Earth Engine. Aquí se ofrece una comparación de plataformas para la gestión y el análisis de una gran cantidad de datos de observación de la Tierra en el enlace que hemos incluido aquí. Pero, por supuesto, pueden utilizar funciones similares en Google Earth Engine. La siguiente pregunta, ¿hay una forma de que el Sentinel Hub pueda extender cuentas que no sean de prueba? La funcionalidad básica de Sentinel Hub es gratis. La generación de imágenes multitemporales y análisis requiere más procesamiento computacional y por ello no es gratis. Pero hay oportunidades para investigadores y estudiantes. Y para ello deben de visitar el ISA Network of Resources Webpage para obtener patrocinio, para poder tener una, utilizar el Sentinel Hub con todas sus funciones y capacidades. Los participantes de ARCET tienen acceso al Sentinel Hub por medio de este patrocinio. Y las cuentas se les está proporcionando créditos a cada uno de los participantes para que puedan tener la capacidad de utilizar el Sentinel Hub más allá de la funcionalidad básica de la plataforma. La pregunta número 13. Para preguntas puntuales del cuaderno de este ejemplo podemos hacer consultas fuera de clase. Por supuesto que sí, hemos puesto la información de contacto del Dr. Osteer y de Matei aquí. Y también pueden hacer preguntas por medio del GitHub y hemos puesto ese enlace. ¿Qué significa filtrar por medio de CLP? CLP es la probabilidad de nubes, o sea, es la máscara de probabilidad de nubes. Y podemos especificar un umbral para definir a qué nivel queremos crear esa máscara de nubes, qué porcentaje de nubes. La pregunta 15. Entiendo que es un modelo que utiliza algoritmo supervisado. ¿Es así? Es correcto. El algoritmo Light GBM que utilizamos en el último notebook es una versión de Machine Learning Supervisado. La pregunta 16. ¿Es posible realizar la segmentación y la clasificación de coberturas orientado a objetos utilizando el Sentinel Hub? La respuesta es que en este momento no, no es posible. La siguiente pregunta, la 17. ¿Hasta qué fecha están actualizados los datos del Sentinel Hub? La respuesta es que el Sentinel Hub contiene todos los datos de Sentinel. Así que desde 2014 para Sentinel 1 a 2000, comenzando desde 2014 para Sentinel 1 y comenzando desde 2016 para Sentinel 2. Para Landsat, el archivo entero lo pueden encontrar en el Sentinel Hub. La pregunta 18. ¿El Sentinel Hub podría realizar una serie temporal de sequía? ¿Y cuál es el mejor índice espectral para determinar sequías? Con imágenes Sentinel 2. ¿Y cuál sería la combinación de bandas en Sentinel 1? La respuesta es que para el análisis de sequía, NDVI es muy bueno. Pero hay otros productos y modelos que pueden utilizar. Y aquí hay un par de enlaces que indican estos otros productos y modelos, tanto utilizando datos ópticos como de radar. La pregunta 19. ¿La combinación de radar y óptico no se presentó en el ejemplo? ¿Qué tan diferente hubiesen sido los resultados con esta combinación? La respuesta es que los resultados para el ejemplo que teníamos no hubieran sido o no hubieran cambiado mucho. Ya que nada más tenemos cuatro clases. Pero con cuatro muestras. Pero con muchas más muestras y labels, tal vez hubiéramos visto una diferencia en los resultados. Especialmente al trabajar en áreas con mucha cobertura o con alta cobertura nubosa. ¿Existe algún banco, pregunta 20, existe algún banco de datos de la firma para cada cultivo? La respuesta es que sí, hay un par de bases de datos para cultivos y una de las más grandes es la que hemos puesto el enlace aquí. Ok, entonces hay una aclaración para esta respuesta es que supongo que no es para cada cultivo, pero hay bases de datos para algunos cultivos y esa base de datos la pueden encontrar con el enlace que ven aquí. La siguiente pregunta, la número 21, ¿cuál es más confiable para realizar una clasificación de cultivos, Sentinel-1 o Sentinel-2, si no hay limitación de imágenes? La respuesta es que Sentinel-2 es usada, las imágenes son usadas más frecuentemente, pero eso no significa que Sentinel-1 tiene menos valor. La mayoría de las personas prefieren Sentinel-2, ya que los valores de NDVI son fáciles de interpretar. Sentinel-1 es más que nada utilizado en áreas donde hay alta cobertura nubosa, porque es la única opción para poder entonces observar la superficie y los cultivos. La pregunta 22, aunque no es un tema tratado directamente, al armonizar datos de diferentes sensores que posteriormente son procesados y clasificados, ¿cuál sería la escala cartográfica del producto final? Y aquí no tenemos una respuesta, yo creo que esto es algo que estaremos contestando más tarde, al poner el documento en línea tendremos esta pregunta contestada. Seguimos a la siguiente, la pregunta 23, ¿es recomendable el uso de series temporales de un satélite y solo una imagen de otro satélite en pila para analizar los cambios de vegetación? La respuesta es que es mejor o es recomendable utilizar la serie temporal completa de ambos satélites y hacer la armonización. La siguiente pregunta, ¿es posible agregar a esta metodología imágenes de drones? Ese es un buen punto, la respuesta es que sí, pero los datos procedentes de drones no tienen una serie temporal densa usualmente. Sentinel Hub tiene una opción para que ustedes puedan subir sus propios datos, así que aquí podrían subir sus datos de drones. La pregunta 25, ¿es factible instalar las librerías y paquetes para ejecutar los scripts Sentinel Hub en forma local? Y la respuesta es que sí, esto se puede lograr descargando el repositorio, la carpeta y siguiendo las siguientes instrucciones por medio del enlace que hemos incluido aquí. Ok, tenemos una pregunta, otra pregunta más, como todavía hay tiempo. Y, perhaps you can answer, respond to this question in English, and I will do the translation on the fly. Let me write the question here. Is it possible to use this methodology to determine above ground net primary production to measure animal carrying capacity for livestock management? Hello, it could be only used as a proxy, it wouldn't be able, you wouldn't be able to calculate it directly, but you can infer it from perhaps biomass, which is quite often calculated and used to approximate the availability of produce. Ok, thank you very much. Entonces, el doctor Osteer nos indicó que podría ser calculado como un proxy, o sea, indirectamente. podría ser inferido por medio de la biomasa, que es algo que se calcula, que puede ser calculado y, entonces, inferir la capacidad de carga de animal mediante, digamos, la biomasa. La siguiente pregunta, al utilizar SAR es necesario realizar una calibración radiométrica, se requiere una esquina reflectante del suelo, sino, cómo se realiza la calibración. When using SAR, is it necessary to do a radiométric calibration? Is a corner reflector required? And if not, how is the calibration done? Well, maybe I can answer this question with SAR. Yes, there is a required radiométric correction, and for example, several tools are doing this, and even Sentinel Hub has different method for geometric correction. For the corner reflector, it is usually not required, the corner reflector reflector would be required for interferometric processing, and in that case, interferometric processing should be done with, for example, SNAP provided by ISA. Ok, entonces, la respuesta es que la corrección radiométrica sí se requiere, es algo que sí se necesita aplicar en las imágenes de radar, pero no se requiere un reflector de esquina, un corner reflector, para las imágenes de retrodispersión. Ahora, si quieren hacer procesamiento interferométrico, sí se necesitaría, entonces, un corner reflector. Y en SNAP hay herramientas para aplicar la calibración radiométrica. Ok, entonces, llegamos al final de esta sesión, ya no hay más preguntas, así que con eso, pues, concluimos esta sesión número dos. Quisiera agradecer a todos los participantes, por supuesto, por todo el entusiasmo, todas las preguntas y el interés en este tema. Quisiera agradecer al equipo de RSET, y quisiera más que nada agradecer a nuestros invitados especiales de hoy, Christoph y Matei, quienes están en línea, por la presentación, la demostración, y todo el tiempo y energía que le dedicaron a esta sesión. Así que con eso, voy a permitirles a ambos que nos den unas palabras de cierre antes de despedirnos hoy. Ok, so Christoph y Matei, we're very, very grateful for all the time and energy and enthusiasm that you put into the presentation and demonstration and sharing it with the RSET community. Before we close, would you like to say any final words? Please, go ahead, Christoph. Ok, I will be the first. So, first of all, thanks for organizing and doing the amazing work. Erika, you have really made our presentation sound even better than me in English, so gracias. And at this time we have a lot of satellite imagery, we have dense time series of data, we have different data sources for both radar and optical. And luckily we also have cloud assessing facilities like Sentinel Hub, like planetary computing and Google Earth Engine. So, we have to use this data wisely and crop monitoring is a very important issue regarding the population that we have today and providing the food security. So, we are living in time, in excellent times for earth observation and time series analysis. Thank you very much, and it's a pleasure really to have you as part of this training. Matei, any words from you? Yes, thank you. It was also really exciting for me. It was a really nice experience and to see so many enthusiastic people that are really interested in the field. And I'm really looking forward to see what the future calls for us, as I'm sure everybody will explore how and what they can do and how they can utilize it in their local environment. And I'm really looking forward to seeing the various solutions coming to the new conferences and on the internet. Thank you very much. So, Matei indica que, pues, ha sido una experiencia muy gratificante para él. Espera que ustedes, todos los participantes, exploren los datos y los apliquen en sus ambientes o en sus zonas de interés. Y estaría muy interesado ver qué tipo de resultados adquieren y qué tipo de presentaciones harían con las herramientas que fueron presentadas hoy. Y el doctor Osteer nos indica que también igual está muy complacido de compartir la presentación con ustedes hoy. Nos recuerda que hay una gran cantidad de datos en línea, especialmente datos que uno puede acceder en la nube. Y esto es algo súper valioso, especialmente en el monitoreo de cultivos y para la seguridad alimentaria. Así que con eso cerramos la sesión de hoy. Recuerden que hay una más que será el martes a la misma hora. Los esperamos y deseándoles a todos un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.